Oscar de Dijons Entonces hoy en día Lo salimos He sufrido Batallado Bonita Más bonita que ninguna Tal vez tan perano Alguns sueños se cumplen Muy pobres se fueron Para el otro lado Yo la quería Para mí Para mí Mira a los ojos Y te digas que vamos Ok Una energía impresionante en el escenario Llegan para ti Germán, Joaquín, Luis, Fernando, Antonio, Armando Ellos te harán vibrar Con su música Con un estilo propio Que controlará tus sentidos Todo listo para ti Los Ávila Para la quinceañera Les son 11 mil pero mil Felicidades 20 de noviembre Sí, señor A los papás A los papás de la quinceañera A los padrinos Y la gente que se quedó Unión americana Aquí se los estamos saludando Con todo respeto De las canciones Nuevecitas Nuevecitas En radio En todas las plataformas digitales De las canciones Nuevas, 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 Nuevas Aquí se la cantamos Aquí se la cantamos Éramos la reina azul Más linda De fallado y salada Éramos la envidia De tu amiga La soltera ofensiva Éramos Éramos Ese Todavía existe Y a lo real Éramos Porque ya somos Un fracas O más Vamos a cantar Como dicen Y otra vez A bloquear llamadas A cambiar a voz A tener nueva Y nombrar A cantar borrachos A través del vaso Aunque todo Más le sale El chiste nada más Es recordarte Y otra vez Y otra vez A salir A diario A subir historias A subir más fotos Para ver si responden Salgo A ponerme el saco De las indirectas Que dicen Que allí no he estado Otra vez Otra vez El modo Inconditual Y vamos ¿Dónde están las decepcionadas En esta noche? Las quedan abandonadas Las quedan enamoradas Y mal correspondidas Simple y sencillamente Las solteras Las solteras Arriba Solteras Eso Eso Hay otra que me gusta cantarla Ojalá 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 Que se porgan Ojalá Que se porgan Os guarden todos Ojalá 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 Zaporna Vitorio Ojalá Aquí se la cantamos en exclusiva Los Ávila Sí señor Por Villalgo San Luis Potonsega Se la es por arriba Saludos a San Felipe Quinceañera Y aquelí García Arriba Villalgo Dos pares Vos, ojalá, que si es porque me dejas, te lo dirás Que te quiero, más que yo Ojalá, que si es porque me dejas, te lo dirás Realizamos, a su lado, orgullo Como dicen todos, a pesar de que no soy Soy tu amigo, viene mi corazón Guárdale un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino devuelve tu amor Ay, pero ustedes en esta noche incluso Que suena bonito, mi amigo Toda esa la raza de Corcovada, señores Arriba de Vidalgo, sí señor, que te viene suelo Agarrarse a la redonda Juro 20 de noviembre, compadre Ojalá, que si es porque me dejas, te lo dirás A la más bella Como dicen, como dicen Le pidas por mí Ojalá Se hace más feliz de lo que imaginaba Te mereces toda la felicidad A pesar de que no estoy contigo, te vengo Buen sentimiento Soy tu amigo Y eres mi corazón Cántale chaparrita, cántale Guardaré un lugar por ti Camino Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Eso El aplauso fuerte para la quinceañera Que se escuche bonito Un fuerte, un aplauso Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Los que salen aquí al ladito Y hasta aquí al ladito Un fuerte, un aplauso Los de atrás, ¿por qué chingos no aplauden, oiga? A ver Vamos a ver los de menos atrás Un aplauso fuerte para la quinceañera Bueno, ya no nos volvamos a invitar, eh Ya no volvamos a invitarlos, eh Vamos a otra fiesta, mi hija, mañana Y no invitamos a nadie Con un salto a la gente Oiga, aquí cerquititas Aquí cerquititas, Vidalgo Contentos en esta noche Porque miren nomás La bendición de Dios Ya no llovió Ya no llovió Primero que nada, aquí no Y hay que agradecer y estar contentos ¿No? Como aquí no Salúdenle a la raza Para que todos estén contentos Que nadie se quede, compañero Por supuesto, compañero Hermano A la gente que va llegando Bienvenidos Tenemos familiares de la Unión Americana Con mucho cariño Les saludamos Hoy para la familia de Castillo Mata Que está radicando en Liberty, Texas Dice por acá Hermanos García A los de Fontana, California A toda la gente que Pues se vino a diferentes lugares Quinceñera Y a Calil Mil felicidades Les deseamos lo mejor de lo mejor A ustedes le enviamos temas románticos Y a las chicas que andan decepcionadas El grito de las que vienen a escuchar Modo incógnito ¿A dónde andan? Es de la mano de besito Es de la mano de besito Eso lo vamos a encarar Para que estén bien al pendiente A ustedes lo vamos a enviar Compa Armando Para complacer A las que andan bien decepcionadas A las que por ahí Acaban de cambiar su foto de perfil En Facebook e Instagram Compares Anda quiero, anda quiero Bueno Vamos a ponerle sabor al caldo Para acabar entonces En esa noche acá Hay que ponerle saborcito Mi Toño Venga para bailarla Venga para sapelearla Se llama ¿Qué es la libertad? Aquí la bailamos O sea, suene O sea, se llama la libertad Arriba la raza Se llama la libertad Le complacemos Arriba, 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 arriba ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder A la raza que la solicita Y pierdes todo al ganar ¿Cómo dice? Venga, bailas arriba Cómo lo baila, cómo lo baila La soltera, la soltera Cómo lo baila, arriba, 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 arriba Saborcito, saborcito Hace algunos años Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuídate Sé que volverás Lo he hecho a un correón Con la mano de pechar Buscando algún futuro Para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Mira qué bonito su baila, mis novios! ¡Mira qué bonito su baila, mis novios! Y el mundo puede caer Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Salsa de vuelo De que se me vola ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Mira qué bonito su baila! ¡Mira qué bonito su baila, mis novios! ¡Puro Corcomado, puro Corcomado! ¡Qué brina, qué brina, qué brina! Hace algunos años por el mi hogar Quisiendo hacer mi vida, buscando libertad Mi padre de un beso me dijo, ven en paz Mi padre dijo, cuídate, soy que volverás Fue como un corrión, con el de besar Estándar con futuro, para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar Para que vaya toda la raza en ese anuncio, sí señor Dice que le pongamos las botas picudas, a ver si es cierto De una vez, vamos a complacerle Que bonito video, que truene la máquina Se llaman las botas picudas, que suene viejo eso O sea profesor, ¿dónde quedó el viejo andorruido? Saludazo a mi compo Francisco Romero La raza que se encuentra en la arena americana Donde le llamamos ni más rico ni más pobre Hoy vamos a bailar, busco chavajas para bailar Pongo sombrero, vueltas picudas, vas a patear Y ya que la ordenas en los guapajos para bailar Calla a los amigos, no se trabaja, se licita Bailar, con gritar a no ser, pero bailar Tadita a la madrugada sin descansar Bailar, con gritar a no ser, pero bailar Tadita a la madrugada sin descansar Súmase, lo sabía Los amigos de Piotillos A los amigos de Piotillos, les enviamos un sol con el corazón Los que están solicitando Pura chulada Las de Corcovada, prensa, venise Como ya bailamos, los chavajas para bailar Vamos sombrero, vueltas picudas, vas a patear Tendo que la ordenas en los guapajos para bailar Calla a los amigos, no se trabaja, se licita Bailar, con gritar a no ser, pero bailar Tadita a la madrugada sin descansar Bailar, con gritar a no ser, pero bailar Tadita a la madrugada sin descansar El 20 de noviembre, señores ¡Arriba la raza! La raza de Aguascalientes ¡Échale mi Brian! ¡Buen! Bailar, todita la noche quiero bailar Tadita a la madrugada sin descansar Bailar, con gritar a no ser, pero bailar Tadita a la madrugada sin descansar Se, se llama las botas picudas, con gritar a no ser, la sabrosura Aquí no baila la rosa, aquí no baila la rosa ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la roncita de tanque luna! ¡Ánimo, prima! ¡Zúmbanse! ¡Bailando, bailando, que hay quien se llene! ¡Eso! 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 No, que no bailaban A huevo, como deben ser, contentos en esa noche Vaya, vaya, sorpreso, también nomás se puso en Salamadre el 20 de noviembre Arriba Vidalgo, señores Arriba Vidalgo, sí, señor A la quinceañera con Maquino, salamos con gusto Todos, 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 hay que estar contentos Ándale, por supuesto, de los temas que están solicitando en esa noche Familiares de la quinceañera, ahí les saludamos Tenemos una lista con la cual le vamos a dar lectura Dice, favor de complacer, ni más rico, ni más pobre Saluditos para Oscar Mata, para Eduardo Gutiérrez Para Daniel Gutiérrez, para César Mata Para Gerardo Castillo, para Gerardín Castillo Mi compa Chaní Castillo Para Yaín, a la gente que está por allá en California A mi compa Juan Cruz, a toda la gente, familiares y amigos De la quinceañera que está pidiendo por ahí el tema Ni más rico, ni más sobre, entonces lo vamos a enviar, por supuesto A la gente de Montana, California, también por acá Dice, un saludito A mi compa Tacho Aguillón Dice, el guapango, el reparo Ahorita le complacemos, lo que quieran seguir bailando Y también el tema de guarachas nuevas, compa Armando Son las peticiones en esta noche Para Verónica Mendoza hasta California, en esta noche Les saludamos con mucho gusto A la gente que se quedó en la luna americana Sí señor, vamos a saludarlos, también dice Para la raza de Tanque de Luna Con la canción de Ni más rico, Ni más pobre Para los Barrera y los Alonso Ahí les saludo con mucho gusto A la raza A la madrina compadre, Verónica Mendoza Ahí les saludamos, una de sus madrinas que no pudo venir Ahí les saludamos con mucho cariño de parte de todos los familiares Ahorita le vamos a enviar el tema de quiero, por supuesto A la gente que se quedó en Estados Unidos Eso se llama quiero, mi hermano Vamos a complacerle con gusto Pero sean solicitados Porque lo solicitaron Se llama quiero eso Aquí se le ha cantado mi contribución Hasta California Quiero aprovecharse este momento A decirte tantas cosas Cosas que caen en mi boca Pero no es mi pensamiento Y quiero aprovechar y confesarme Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber que se coge sin desal Y dame Y dejes que tu corazón Te diga que Si para ti también Soy importante Quiero que esta noche me vences Como nunca besas En mis brazos te lo trajes Quiero ser el vino Que tomas Y vivir esa historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies Mi nombre Cuando llegue el momento Me empañaré Los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo oprimido Siguen sonando Los sabidos Quiero aprovecharse este momento A decirte tantas cosas Cosas que caen en mi boca Pero no es mi pensamiento Quiero aprovechar y confesarme Porque lo que estoy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero Saber que es lo que siento es al mirarme Y dejes que tu corazón Y dejes que tu corazón Te diga que Si para ti también Soy importante Quiero que esta noche me vences Como nunca besas En mis brazos te regues Quiero ser el vino Y tomas Y vivir esa historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies Mi nombre Cuando llegue el momento Pa' llenarme los sentidos En este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo oprimido Soy del mar espuma Soy triste en la mente Yo soy mazurita Soy mazurita Que abraza el viento Cuando vine al mundo Y yo Y así llorando Y hay Yo desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Acá está mi Pachito Barbínez Alza Vidal Los Ávila Está mi Jacinto Contando a mi José Que ha dormido Familia Martínez Hay para usted Mucho gusto en esa noche Ahí se le ha complazado mi toño Oh, son esa Quiero charlar con la muerte Estamos solicitados Lo ponemos y lo complazamos Que suene mi toño bonito Arriba la raza Con quien le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres Y el dinero Ahorita no veo faltado Cuando voy a las cantinas La banda Me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios Se me ha dado De las amas Hechas bonitas He sido Su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo Siempre lo tengo a mi lado Y con Juan Mi Karen Puro Vidalgo Se llama Troquero No solicitaron en esa noche Vamos a cantar Aquí una vez mi toño Se llama Troquero La ranza de Vidalgo Choferes Aquí le canto su corrido Mi hijo A todos los razones Oye Soy Troquero Y me gusta Se enamorarse Soy barandero Se enamorará Traigo dinero Para pasar con mis amigos En las altinas No me gusta Para perder En el valle Todititos me conocen Ayer me acalé Voy a gozar de un amor En San Benito Ya me entera En una guarita Y en Santa Rosa Me encontré Una nueva flor En Villa Hidalgo San Antonio Solo se goza De la gloria Y la ilusión En Villa Hidalgo Para de una porilla Mil soldados En Villa Hidalgo También tengo una pocita Es la que me hace Que me duele al corazón Ahora cansamos Los Ávila Arriba los choferes En Hidalgo Señores Los que estén piseando Diga saludcita La buena Todos Todos saludcita La buena Los que estén piseando Los que estén piseando Echándose una chéve Salucita 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 Diga saludcita La rata Oiga la rata Ando echando café Mi compa Pepe Si Dice Salucita Parece modo incógnito Para las peinadoras De Villa Hidalgo Para Diana Morín ¿Verdad que si? Para Dianita Morín Familia Reyes De Rincón del Refugio De esa noche Les saludamos Con gusto Y también para la rata Familia Para la rata De Illinois Hace unos días Hace unos días Nos miramos en Pinos A Westwood Ah ya nos vimos En la Unión Americana Es correcto Es correcto Vamos a cantar De Victoria Para Dianita Morín Para Dianita Morín De parte de Catarina Zavala Te le canto Ni más rico Ni más pobre Hijo Ya sabe que si Pero será que chingado Hijo Ahí les le canto Después de esa Después de esa Venga mi coño Si le hablan una botella Aquí le complace O la raza que Te la solicitaba Que suene bonito Hijo En una botella O más de mil Se muere el lado Al ver Que yo no era en serio Más y más Me enamoraba Andaba la noche Chequea Con una Dada Clavada Si se me hace Me dijo La cantinera Pues sobre a ti ¿Qué te pasa? Te pico para el sol Cortina A ver si te voy a alcanzar Y ya deja Ay, say, say, say Y ya Vete a dormir A tu casa Ay, como las seis La mañana Le dije La suerte Espera La que a mi vida Se abraza Los Ávila Seguí pagando en la noche Por mi botella En la mano Aquella noche Mi hermano Nunca me he abandonado Brotaba Brotaba a mí Al tomar Por ese amor Desgraciado Aquel Que habló En botellano Y yo por mis venas Corría Y yo muy apasionado Pensando en ella Bebido Y como estrella Que era La rabo El nuevo día Súmase Los Ávila Ya por mi una botella De las sesiones especiales En esta noche Que andamos a mucho gusto Estamos, estamos Complaciendo a toda la raza Que está presente Sí, señor A todas las solteras A los vatos Que se venían sin permiso A los de tanque de luna También en esta noche Que se andamos a mucho gusto Ah, huevo, papá ¿De dónde? Corcovada Por pinche Corcovada, hijo Ahora que sí Contente, mi compadre Chequero Los Ávilares De tanque de luna Que también se dejaron venir Y les saludamos Dice por acá Saluditos Para Gerardo Castillo Alias La Botella De Corcovada Hasta Dakota del Norte Estados Unidos De parte de su novia Con cariño Te le vamos a enviar Temas románticos Por supuesto También por acá Se solicitan las mañanitas Para la señora Juana Castillo De parte de sus hijos José Feliciano José Gerardo Y su nieto Luis Gerardo Compadre Toño Unas mini mañanitas Con mucho cariño Ahí para la señora Juana Castillo Mil felicidades Y a todos los cumpleaños Que se vinieron a festejar Con los Ávila Por supuesto Y con la señorita Quinceañera Ahí están los saludos Compadre A la familia Zavala Mi gran amigo Camerino Zavala A los que están en Florida A la gente que se quedó En California Desde aquí Les mandamos un saludo Bien, 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 bien Especial Mi Toño Hay una canción Que traspasa fronteras Y se coloca En los primeros lugares En radio En popularidad Y sigue siendo Sigue siendo De las consentidas Sigue siendo De las canciones Que indiscutiblemente Compadre Yo siempre he dicho A mí cánteme La pinche maldita pobreza Va a empezar a pisar ¿Cuánto es la raza Corcovada? Por Vidalgo Arriba Vidalgo Y todos Los de la Redonda Aquí estamos presentes ¿No? Tanque de Luna Papá De Venaditos Hermanos Saludos Treinta cartas ¿Para dónde pa? Ojo de agua Sí señor ¿Sí? Lo que pide la raza Mi Toño Lo que pide la raza Si no que chingada No me voy a hacer Treinta cartas A mi compadre Aquí le canto La raza a Jodiagua Y le comploseamos Treinta cartas De sueno bonito De salos de Venaditos En esa noche Los de Venado La receta de la Concordia Que se vino A ver Ahí se la peamos Miranchito Que te abandonaron Desde que te fuiste Muy triste Que no El jacán Donde el amor Nos sentimos Está tan solito Desde que ya no te ves Los de Venaditos Y la acción Y la acción Y la acción De la acción De la acción De la acción Y la acción Donde nos sentamos A platicar De la acción Por la muerte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que el corazón Igual que mi corazón Igual que mi corazón Y su recuerdo Me parece un galo de amor Tú vas a mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Siguen sonando Los hábitos Treinta cartas llamadas que te mando Y de su encuentro ninguna contestación Será por qué no las hacemos O por qué no te cansan Ninguna preocupación Se lo da el sol por la rocita de los tríos Ya me dirás Cuando recuerdo me persigue a dónde voy Sólo voy a mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas de grabaciones pasaditas Grabaciones primeras En nuestra carrera artística Pero que sin duda Algunas siguen siendo de las dos sentidas Compares, dice ya para Ándale, ya volvió a su hombre Ándale, ya se bloqueó eso Ya lo metimos en broncas Dice hermano, ya para el escuadrón de la muerte Dice la raza del rincón de Monclova Y de Laredo para el Chelín Que ayer chocó su BMW Ándale, compadre Para mi compa Rafa También escuadrón de la muerte Escalerillas, compadre Saludos Para Gerardo Castro De La Redonda Hoy te le cantamos Treinta mil por la frontera Sí, señor Dice Saludos para Jenny Alonso Y Ángel Niño Que están cumpliendo años Con todo respeto A los que están cumpliendo años Una mini mañanita Hijo para los que están cumpliendo años Señor, niño Por supuesto También mini mañanitas Para María Fernanda García Muñoz De parte de todos los Ávila A todos los que andan por ahí Festejando sus cumpleaños Ahí les saludamos Dice Ni Más Rico Ni Más Sobre Para los Aguilares A los de La Redonda En Arlington, Texas En California También por supuesto A los familiares de la quinceañera Para la señora Verónica Mendoza Radicando En Fontana, California Ahí estamos Saludos Quiero charlar con la muerte Para los de Venaditos Ya salió, mi compadre Ahorita no la cantamos otra vez Ahorita no la cantamos Ahorita, compadre Para que todos estén contentos Dice para la raza De Nogalitos de la Cruz Hermanos Rojas Ahí les saludo con gusto Sí, señor Vamos a complacerle con gusto La raza quiere echar cheve Acá enfrente Acá enfrente Por favorcito Sí, señor ¿Para quién compadre? Pásamelo A ver, dice Vamos a complacerle con la canción A sus hijos de pie Para ahumar Valleza De tanque de luna ¿Verdad que sí? Ale con Blasco Con gusto Antes, antes Oiga Venga Se llama Maldita pobreza Le está pidiendo la raza Que truene bonito Mi Toño Que suene Maldita pobreza Quítate Pepe En el cultivo Esa maldita pobreza Se hubiera ensañado Conmigo Arriba Se veis Cuando se viva Todas las tierras No eran de riego A veces no había cosecha Y entonces a Dios No faltaban Los frijoles En la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Y se lo sabe Si la gente con nosotros Solo dice Con envidia De la buena Yo me llevaba Peace Y bóntanse Cocodrino Yo con guaras Sin señal Y pantalones Rompidos A ver Más señor Me comparen Gerardo Toda la familia Vallece En esa noche Me salud Dijo Toda la familia Arriba La salsa De 20 de noviembre Tinaja No vayas a malacer A la gente Kiko Por favor Mi Toño Para mi compadre Omar Y para mi compadre Gerardo A toda la familia Vallece Cántenle Se llama Sigo de piejo Para cantar corridos En esa noche La salsa De los jodiagos Y todos los que querían Corridos Sáquenla Sáquenla bonito Quiero nomás Nuevo Sigo de piejo Cante corrido Arriba La sierra Primo He sufrido Batallado Yo no me llego Ya fue fácil Pero al fin Yo lo logré Con muchos esfuerzos Ahora estoy muy bien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Jaime Montecher Envidiosa ¿Qué dicen? Palas lo dice Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta vos A la vida del campo Yo en Villa Hidalgo Nací Al pulmón Que es descanso Recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son Recuerdos Trabajan los recios Y yo sobresalí Un saludo A mi familia Y a la gente Que me aprecia Especial a mi carnal Que siempre anda cien Y un poquito más Los de los galetos De la cruz Y con la familia Lejos Esta llave Jefecito Que hasta el cielo Se me fue Un conmigo Un dos consejos Esa fue la herencia Mi viejo Fue el rey Que toquen Puros corridos Perrones Tengo ganas De pisar Con mi botella De vino Y amigos La fiesta Va a comenzar El que percebe Lo alcanza Yo me lo merezco Voy a festejar Súmase Se llama Sigo de pie De las canciones Originalitas De las canciones Que simple y sencillamente Se colocan En algunos lugares especiales En nuestra carrera artística Se llama Se llama Sigo de pie ¿Cómo anda mi compa aquí? ¿Cobre que se anda contento El viejón Yo pensé que se quedaba dormido Cuando chingaba A huevo Puramente no bien ¿Cobre? ¿Cobre que sí? La redonda La redonda Tanque de luna También Ahí está Ahí está con mucho gusto Para los amigos Que vienen desde San Luis Potosí Capital A la gente de Contrayerba A los amigos Del ranchito De los Guzmán Y tantos y tantos Y tantos lugares Para saludar a Gusto En esa rancho Dice Allá por los jinetes De la 20 Ahí le salva con Gusto ¿Cobre? Sí señor A la raza de latinaje Que anda presente De vino Los de Corcovada Nomás gritan Los de la Corcovada Porque los demás No le gritan Es que dice ¿Qué pasa güey? Ahorita se la canta güey Ya sabe que sí Ah huevo papá Dice Los hermanos Sancedo Para los de tanque De una mitoño Vamos Se llaman los hermanos Sancedo Aquí le complacemos Que suene De esa manera Compare Ah ok El tema de modo incógnito A todas las chicas A las que se vinieron De Villa Hidalgo También tenemos chicas De Corcovada Ahorita se la vamos a enviar De lo que están esperando De lo que nos envían Por ahí solicitado Por supuesto Ok A ver A ver Vamos a ver ¿Cuál le ha cantado Primero? ¿La que quiera yo? La que quiera La quinceñera Tonto en mi corazón ¿Se ve esto yo? Amor Pegadita a las doce Ahí le va Dice que cantamos Amor de la vida alegre Y Tonto en mi corazón Suena el viejo Que suena bonitoso Tonto en mi corazón Arriba la raza ¿Qué es eso? A los amigos Del desafío Guasteco Ahí se la envían Tonto en mi corazón Tupare Y a la quinceñera Bailando 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 Oye Todos arriba ¡Hola! Los empiandillos Y tinaja La chica De Corcovada ¿Cómo lo bailan? Tonto en mi corazón De cara de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño ¡Oye! Tu te podrás buscar Un nuevo corazón Que te queda muy feliz Lo de ser Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño ¡Viva! ¡Viva! Pobre mi corazón Tonto en mi corazón ¡Viva! 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 Quinceañera 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 Bailando, bailando Québrela, québrela Quinceañera 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 Guinceañera La chica de Cortovana Bailando, bailando Arriba los sombreros, arriba los sombreros Arriba los sombreros, arriba, arriba, arriba los sombreros Eso, arriba José Reyes de Corcomano, saludos Solteros, solteros, arriba, solteros Todos los que vengan, solteros, mujeres y caballeros Arriba los sombreros, arriba los sombreros Machito Martínez Las galleros profesionales de Villa Hidalgo, saludos compadre Yo aquí compadre José Varela, el agente de Tinaja Que también se vino viejón, ahí les saludamos Hola Jacinto Los de Piotillos y Villa Hidalgo Saludos A Saladas, Texas, a Mito Cayo allá Toño Martínez, Saladas, Texas Pongo mi corazón, la cara de la tira Porque tú ya no estás en mis sueños ¿Cómo dice? Pobre mi corazón ¿Cómo se canta? Pobre mi corazón A ver más fuerte, que canten todos, que canten todos Otra vez, ahí va, otra vez, ahí va, otra vez Venga, venga, venga Ahí va Tonto mi corazón Todos Porque tú ya no estás ¿Cómo canta Corcovada? Pobre mi corazón De cara Pobre mi corazón Que suena la música Que suena la música y son Arriba la 20 de noviembre Y puro viejero, sabes como sé Sabores Ya no podré cantar Mas con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón De cara de la tira Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tonto mi corazón De cara de la tira Porque todavía no estás en mis sueños Pobre mi corazón De cara de la tira Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Comparé Pero le hay que enseñar Dijo que le cantáramos Amor de la vida alegre Ahí le va Amor de la vida alegre Para que le baile bonito Ale, boquino Que suene bonito Arriba la reza A la reza del Pozo del Carmen Siguen sonando La reza de San Juan Selepeamos Selepeamos Fue Nos conocemos Nos vemos mexicanos La rancita de tanque de luna Échale vijol Fue 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 Toda la familia sabana Toda la familia sabana En esa doce La doce La doce Amor de la vida mía Si no sé cuándo era suya Bailando, bailando, bailando Mis amores Eres tan bella Como dos flores Si no sé Que nadie llegó a tu vida Y se llevó a la masculina Hablados por la calle Vendiendo besos Novia querida Amor de la vida de él Eso Amor de la vida de él Como se piñe Debe ser piñe Quédale, quédale, quédale Dice Y lo que más quería En este mundo traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero me quedo en el recuerdo Súbase Ahorita viene Treinta mil con la frontera Lozapina Más rico ni más pobre ¡Fúrbido de amor! La palabra Te lo complacemos Por un caminito En lo que están solicitando Vamos a complacerlo Vamos a complacerlo La pinta que saque enfrente Dice que cantemos Por un caminito De las canciones Viajecitas hermosas Del señor Leudan Vamos a complacerlo Lo tenemos ahora todos Para que baile Saque a bailar A su viejo Se llama Por un caminito Que baile Canciones De Cimito ¡Fúrbido de amor! Por un caminito Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te envío a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Te siento contento Porque estoy contigo A mí me dejes un huracán Es el para ti Te siento contento Porque estoy contigo A mí me dejes un huracán Es el para ti ¡Fuera! Los Ávila Por un caminito Yo te envío a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te envío a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Para quien yo quiero Siempre las pese Cómo se baila Villargo ¡Sómosle! Para la familia Lara Alarrarse Villargo En especial para Álvaro Lara Un saludazo Hasta darle toquejas Cerveza arriba Cerveza arriba Cómo se baila Montes Por un caminito Yo te envío a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te envío a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las vencer Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pese ¡Ay no mami tuyo! ¡Ay no compras! ¡Con orteño mexicano compadre! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? De cosa a cosa Y de frontera a frontera Lo saben así señor ¡Ven el zapatiel! Los zapatielos Eso sí que no A los que le han solicitado Aquí enfrente Con todo respeto Con mucho gusto Que querían bailar Esa canción Pues son de las canciones Más de no sé Ni cuántos chingados años Pero son viejísimas Oiga Se llama Por un caminito Para Roberto Constante Y para los de Los requina De la hincada ¿Verdad que sí? Paul Scott of the Johns